¿Cuál fue la oportunidad de ganar? Pues realmente creo que fue desde la salida, tuve una muy buena salida y desde ahí yo mantuve mi paso y mi ritmo y fue como logré coronarme en esta carrera. La edad de la juvenil es de 17, 18 y el nivel está muy bueno, la verdad es que los chavos sí dan pelea y trae muy buen nivel también. Y pues también se intentó y se logró pues ganar. Pues yo digo que realmente a mi familia porque son los que hacen que pueda venir a estas competencias y a mi entrenador.